Hola a todos, el día de hoy les quiero mostrar lo fácil que es remover cerámica del piso. Para el primer paso vamos a utilizar un martillo y un cincel. Esto les va a ayudar a remover el borde de la cerámica. Cuando acabaron con esta parte, ahora vamos a utilizar un raspador de piso. No sé cómo lo llamen en su país, pero luce de esta forma. Esta es una herramienta excelente, pues te facilita el trabajo tremendamente. El único inconveniente es que es un poco pesada, entonces te vas a cansar un poco rápido si es que no tienes suficiente fuerza en tus brazos. Hubieron partes en las que no pudimos levantarlas fácilmente. Para esto terminamos utilizando una barra de remolición y también nos ayudó muchísimo. Algo muy importante por recordar es que este tipo de trabajo levanta muchísimo polvo. Entonces no te olvides de cubrir tus muebles o cualquier cosa que tengas cerca y no quieres que se ensucien con algún plástico. Porque así hace muchísimo, muchísimo polvo. Y eso es todo por el día de hoy. No se olviden de suscribirse si quieren ver más de las renovaciones que estamos haciendo en mi casa. Nos vemos pronto. Chao.